Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de electrónica. Hace unos días probé estas lámparas de la marca WIS, que se controlan por medio de una aplicación a través de Wi-Fi, donde funciona con Google Assistant, Alexa, Siri y demás. Yo les voy a dejar el video en la descripción. A una de las lámparas la tengo acá conectada, como ven, yo ahora voy a usar la aplicación, para encenderla y apagarla. Yo acá tengo la aplicación. Y la vamos a encender, como ven enciende, y la vamos a apagar. Como ven, apagó. Estuve buscando estos días una librería para tratar de controlar esta misma lámpara con Python. A raíz de todo eso desarrollé un código, que ahora se los voy a mostrar. Muy bien. Como les comentaba, la librería que encontré se llama PyWISLINE, esta que está acá. Lo que hice fue copiar, instalar la librería, y después escribí un código en Python, ¿sí? Además, requieres la librería Asincio. Como ven, le puse también todo acá arriba la versión y la versión de Python que estoy usando. También lo tengo todo comentado al código. Yo se lo voy a compartir por Telegram. Básicamente, lo que hice fue, primero, importar la librería, declarar la IP de la lámpara. Esta IP de la lámpara la pueden sacar con este programa que se llama Avance IP Scanner. Como ven, acá me da la IP y el MAC, que no lo vamos a usar en este caso, solamente vamos a usar la IP de la lámpara WIS, ¿sí? Después declaro el objeto, muestro en el estado en que está. En el caso de que, por ejemplo, estaba encendida con cierto valor en K, digamos, de la luz que tenía, me va a dar ese valor. Después espero por Ancio 5 segundos. La diferencia de este al Timeless Sleep común es que este no detiene el proceso y el Timeless Sleep detiene el script. Así que, mientras espero esos 5 segundos a través de Asincio, enciendo la lámpara. Después lo que hago es bajar el brillo al 10%, después espero un tiempo, lo vuelvo a subir al 100% el brillo y después lo apago, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona. Ahora, yo acá lo voy a correr a este programa. Lo vamos a correr. Tengo la lámpara aquí. Lo primero que me va a dar es el estado de la lámpara. Foco.pipe. Me va a decir que no, en todo caso, porque no tiene prefijado un valor. Ahí encendió. Ahora lo que va a hacer es bajar al 10%. Ahora va a subir al 100% de vuelta. Y ahora va a apagar. Algo importante, quiero que vean cómo es que se comporta y cómo lo ve la aplicación cuando nosotros ejecutamos desde Python la lámpara. Quiero que vean cómo es que lo ve la aplicación. Yo acá tengo la aplicación, la voy a poner acá. Voy a ejecutar el programa y van a ver... Van a ver cómo cuando enciende la lámpara va a cambiar también en la aplicación. Acá se puso en verde y me dice blanco cálido. Ahora va a bajar el brillo. Me dice desconocido porque el brillo es un patrón manual. Ahora vuelve a subir y me dice blanco cálido. Y ahora cuando se apague en la aplicación también se va a apagar. Incluso puedo encenderla y apagarla de la aplicación o cambiar a personalizado. Cuando me dice desconocido básicamente es un blanco personalizado que es el valor de 10% que le colocamos aquí. En esta línea donde dice bajo el brillo. Yo ahora la voy a encender en luz día y la voy a apagar. Todo de la aplicación. Ahora me tiene que decir el valor en que estaba. 4200K. Va a encender. Vieron cómo encendió en blanco. Ahí bajó el 10%. La app me está dando todos los detalles. Ahí cambió a blanco cálido. Y ahora se va a apagar. Muy bien. Espero que les haya gustado el video de hoy. El canal de Telegram con el código en la descripción. Recuerden ver el video anterior que también va a estar en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.